Comienzo del partido, porque aparece al equipo, los hinchas, aniedan sus voces, aparecen los protagonistas de la noche de Racing. Se viene el partido, ya arranca amigos, el puntapié inicial ya se juega. ¡Gracias! ¡Gracias! Comprometerte, solo quiero estar, un rato más con vos, juro que no quiero comprometerte, y quiero que tu novio sepa, lo que hicimos hoy. Hola, 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 ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a la noche de Racing, una emisión más, tratándolos de informar a todos y a todas, con lo primero y lo último en la actualidad académica del día. Fede, Dieguito, Chino, ¿cómo andan? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Buenas noches, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Buenas noches, Chinito, ¿todo bien? ¿Todo bien? Buenas noches, todo bien, todo bien. Buenas noches, muy buenas noches. Bueno, un poco como para ya meternos en previa, ¿no? Mañana ya será el último día previo al partido de Racing, y la cuestión es que ayer nosotros terminamos el programa hablando de algo que después resulta ser interesante, es sobre no solamente lo que vemos en la cancha de Racing, que nos ofrece Racing, que nos transmite, sino también esto de que ahora miramos la tabla de las clasificaciones a las copas, ¿no? Porque cada vez que Racing protagoniza algún resultado adverso, resulta ser que, por supuesto, por una cuestión matemática, tiene posibilidades de perder un puesto en esa tabla, ¿no? De la Copa Libertadores de América. ¿Qué es lo que realmente importa? Igualmente no hace tanto esto, que está por perder un puesto, porque estuvo mucho tiempo con ventaja numérica. Claro, claro. Es que a eso quiero ir un poco también. Hablar de lo bien que estaba Racing es justamente no dejar de hablar de lo que estás diciendo. O sea, en algún momento Racing estaba muy bien, estaba cómodo en esa tabla, muy clasificado, faltaba mucho para que se termine la clasificación, falta bastante para que se termine la clasificación de las copas, pero lo más importante será que Racing juegue la Copa Libertadores de América y que no vuelva a jugar otra vez la sudamericana, porque la realidad es que a las sudamericanas juegan los equipos que peor se clasifican entre los que mejores se clasifican, si vale el juego de palabras, ¿no? Y a mí me da la sensación de que, por supuesto, esto no estoy descubriendo nada si digo que si Racing sigue protagonizando esta clase de partidos o sigue perdiendo, sigue empatando de manera casi consecutiva, evidentemente se va a quedar afuera de la Copa Libertadores y va a jugar la sudamericana. No creo que se quede afuera también de la sudamericana, porque tenés que hacer las cosas muy mal para no entrar en ninguna copa. Las copas sudamericanas las juegan equipos muy menores, muy menores, no solamente de Argentina, sino también de otros países, ¿no? Pero bueno, me parece que es algo que tenemos que empezar a prestarle atención. Que Racing, primero y principal, no es todo aquello buenísimo que veíamos, que Racing claramente bajó su rendimiento, que hay algunos jugadores que están muy mal, y que eso puede peligrar la clasificación de Racing a la Copa Libertadores, torneo en el que, obviamente, a Racing, institucionalmente hablando, le interesaría muchísimo participar. Porque Blanco siempre lo ha dicho en su mandato, que Racing se clasifica siempre, casi todos los años, a todas las copas, y que la Copa Libertadores Racing la juega casi siempre. Después, bueno, si tiene planteles acordes para jugar una semifinal después de treinta y pico de años, es otra historia. Buenas noches. Sí, buenas noches. Perdón que interrumpa, ¿no? Es que, pase lo que pase, este año una copa va a jugar. Este año, en el sentido del año que viene, va a jugar. Sí, pero el nivel de Racing que nosotros veíamos hasta hace no mucho, te permitía soñar con que este equipo se clasifique cómodamente a la Libertadores. No, nos permitía soñar de que gane la Copa Sudamericana. Bueno, está bien, bueno, después... Melgar clasificó a la semifinal. Está bien, pero después Racing se quedó afuera de esa... Racing cuando se quedó afuera de la Copa Sudamericana, aún así estaba cómoda en la clasificación a la Libertadores. Ahora no está cómodo. No. Bueno, entonces quiero saber qué pasó en el medio para que nosotros ahora dudemos si Racing se va a clasificar a la Sudamericana o a la Libertadores con la diferencia que hay entre las dos. Hoy por hoy, sin haber un ganador de la Copa Argentina que debería ser River, Gimnasia o mismo Argentino Junior que está cuarto, Racing está a un partido en caso de tener un resultado adverso en Córdoba y que Gimnasia o Argentinos ganen de quedar afuera de los puestos de Libertadores. Claro, claro, claro. Entonces, bueno, bien podríamos preguntarnos qué le pasó a Racing en el medio, qué sucedió y finalmente si nos animaríamos a hablar sobre qué realmente es lo que va a suceder, qué va a pasar. ¿Racing se va a clasificar a la Copa Libertadores o no? Ya sé, me van a decir, es hacer futurología y no es la intención. Pero tiene que ver un poco también con cómo está jugando Racing. No, ya Racing no está tan cómodo en la clasificación en la Copa Libertadores, que es lo que hasta hace poquito estaba prácticamente, se caía de maduro, ¿no? Que Racing iba a jugar a Libertadores y ahora estamos esperando que los resultados de los demás no se den como para que Racing siga, hoy está segundo ya Racing, ¿no? ¿En esa tabla? Está primero, segundo, segundo por diferencia de gol. River tiene la misma cantidad de puntos, lo supera por seis goles. Ah, tiene más goles a favor, que eso lo podría catapultar a salir primero, por ejemplo. Esto no es que... Claro, River está primero, ahí te repaso la tabla. No, no, lo que te quiero decir es que... Tiene más 30 a favor, Racing tiene diferencia de... Se define por gol, se define por diferencia de gol. Por diferencia de gol, correcto. O si no, goles a favor. O sea, y a la Libertadores van los primeros tres o los primeros cuatro? Primeros tres, en caso de que alguno de esos tres gane el... O los otros dos, en realidad, si Racing está entre esos tres, gane la Copa Argentina, también clasifica el cuarto. Claro, hay que esperar entonces que alguno de los dos gane la Libertadores. Y hay que desear que gane River o que... Y por ahora también clasifica a Boca, que bueno, por ganar el torneo. Bueno, yo no esperaría que haya un campeón, yo no esperaría que haya un campeón de la Copa Argentina como para aspirar a un lugar más. La realidad es que para mí, los primeros tres de esa tabla se clasifican a Libertadores, el cuarto no. Porque después, bueno, hay que esperar que River gane la Copa Argentina. ¿Qué puede pasar o qué no puede pasar, no? No lo sabemos, en realidad. Pero bueno, hay que... Para mí hay un lugar menos, para mí son tres los lugares. Teniendo en cuenta que Racing hasta hace poquito iba cómodo primero, o sea que... Sí. Incluso tenía una diferencia de... 10 puntos, si no... No clasificarse a... Pero empatar tanto te mata, Fede. Empatar tanto te mata. ¿Cómo vas a empatar tanto? Por supuesto, por supuesto. No clasificar... Chino, a vos que te gusta mucho hablar sobre qué podría ser considerado un fracaso o qué podría ser considerado un éxito. Si Racing no se clasifica a la Libertadores, después de todo lo que generó, ¿es un fracaso? Sí, sí, es un fracaso, pero a ver, lo que hay que tomar en cuenta acá es que todos coincidimos que tenemos el tercer plantel de la Argentina. Bueno, tendría que estar mínimo tercero. Y tercero, entran a Libertadores. Así que me parece que es más una cuestión matemática que otra cosa. Si no, creo que... A ver, Racing lo que está comprometiendo, y creo que el técnico se dio cuenta, cuando se le rompen jugadores, cuando ve que Moreno y quién más, y Mena, por ejemplo, tienen cuatro amarillas, y ya tiene que estar pensando dos o tres fechas adelante, desesperado, es porque él sabe que en doce fechas lo pinten como lo pinten. La Copa Sudamericana es un fracaso. Después vamos a querer ganarla, ojalá, nada, salgamos campeón de esa Copa. Es más, entre campeón de esa Copa y participar en Libertadores, yo prefiero campeón de esa Copa, pero ¿quién te puede asegurar hoy salir campeón? Es un ridículo. Por supuesto, por supuesto. Por supuesto, claro. Es que fíjate que hasta en el presupuesto ya tomaron que Racing clasifica a Libertadores. Ya tomaron que Racing va a clasificar a Libertadores. La diligencia ya cuenta con que Racing clasifica a Libertadores y gane la plata que te da a clasificar a Libertadores. Sí, también implica los gastos que va a tener por clasificar a Libertadores, en plantel. También, exactamente. Entonces ya todos piensan ya en eso. Chino, esto que tuiteaste vos hace una hora, que Racing está casi obligado a ganar los partidos que le quedan en el cilindro. ¿Tiene que ver, en realidad, con cómo llegaría al final de este campeonato? ¿No tiene nada que ver con la clasificación en las Copas? No, no, no. A ver, pensando que si querés salir campeón y llegar a esa distancia, pensá que hoy tenés equipos a dos puntos, abajo, Libertadores hablo, y mínimamente estoy diciendo ahí tenés 12 puntos. Perdón, 18 puntos. ¿Está bien? Es lo que calculo. Digo, bueno, por lo menos vamos a ganar todo lo de local. Sí, creo que no puede competir un traspié. Cero. O sea, el margen está cada vez más chico, de verdad, por más que en la tabla general y por más que tomemos lo que querramos, a mí me parece que el sábado, si no gana, se despide el torneo. Yo creo que es así, por un lado. Y por el otro, creo que si no gana todos esos partidos de local, se complica de cara a Libertadores, pero se complica en serio. Y, a ver, los dirigentes tienen en mente a Libertadores, no otra cosa. Sí, 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 por eso. Más allá de lo que pongan en el presupuesto. Sí, sí, sí. Bueno, hablando de presupuesto chino, me viene bárbaro porque está conectado telefónicamente Marco Siso, que es miembro de la Comisión Fiscalizadora, por supuesto, por parte del oficialismo y que se prestó gentilmente a charlar con nosotros un rato. Marcos, Fede Roncino, en la noche de reciente saluda. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Hola, Fede, ¿qué tal? Mucho gusto. Bueno, un gusto. Gracias por atendernos, Marcos. ¿Todo tranquilo? Por favor, todo tranquilo, por suerte. Bueno, bueno, como para empezar, Marcos, ¿qué lectura haces de lo que sucedió en la última asamblea donde se aprobó el presupuesto, teniendo en cuenta todo lo que sucedió y teniendo en cuenta el final, el resultado de la votación? Mirá, el tema, yo en la lectura que hago es siempre tenés un tema muy político en el cual tenés proyectos o qué es lo que establece el presupuesto. El presupuesto lo que te dice es la gestión que vas a hacer el próximo año. Eso es lo que estima hacer la comisión directiva de acuerdo a la proyección que haga de los próximos 12 meses. Entonces, en base al estado de gestión o a lo que ellos estimen realizar, hay muchas cosas que son ciertas porque hay cosas que son inamovibles, los contratos que vos tenés contraídos tanto para cobrar como para pagar, eso es inamovible y después tenés cosas aleatorias, lo deportivo es muy aleatorio. Entonces, después también tenés proyectos de obras, proyectos de fútbol, deportes amateur o lo que fuere, que demuestran la gestión que estima realizar la comisión directiva. Esto es del ámbito de la gestión. Obviamente, la asamblea tiene la potestad absoluta de aprobar o no aprobar la gestión que ejerce la comisión directiva. Y bueno, en ese ámbito lo que yo noté es el oficialismo votó 100% a favor, la minoría noté que tenían o sea, la única salvedad que hicieron fue el tema de las en la asamblea lo que se notó es el tema de las obras, no se habló mucho más, no se sacó otro tema, no hay un tema de que se hayan cuestionado los ingresos o algún otro rubro de gastos, sino que lo que se trató es eso y bueno, por eso decidieron en su entendimiento, entiendo que por esa razón no lo han aprobado, ¿no? ¿Te pareció que era algo que como comisión fiscalizadora te imaginabas que esto iba a suceder o creías que tal vez podía llegar a ser otro resultado? Mirá, como comisión fiscalizadora nuestra función es decirle a los asambleístas que el presupuesto está bien hecho. ¿Qué quiere decir esto? No quiere decir, o sea, que esté bien hecho quiere decir que los criterios que tengan estén bien hechos. Criterios como por ejemplo, no sé, que el tipo de cambio que se esté utilizando es correcto, que las pautas de inflación sean correctas, que sea alcanzable las metas que ponen de, no sé, de lo deportivo o en cantidad de socios ponele y después hay cosas que son mucho más objetivas para controlar como por ejemplo como te decía, lo que vos tenés proyectado por pagar porque tenés un contrato firmado o lo que tenés que cobrar porque tenés un contrato firmado para cobrar. Entonces, cuando nosotros vemos toda esa documentación y nosotros decimos bueno, el presupuesto está hecho sobre bases sólidas, el presupuesto está bien hecho, no quiere decir esto no nos metemos en tema de gestión, ¿no? O sea, cuando digo bien hecho desde el punto de vista técnico, ¿sí? Que es lo que nos atañe a la comisión fiscalizadora. Nosotros como comisión fiscalizadora no podemos ejercer o inducir a decirle a los asambleístas, representantes de los socios, que la aprueben porque pusieron tanto en obras o porque no pusieron tanto en obras o porque pusieron tanto en deporte de San Matero o porque no lo pusieron. Eso será cuestión de protesta absoluta de los asambleístas. generalmente en la experiencia que yo tengo en la comisión fiscalizadora respondiendo esto a tu pregunta son los hace seis años que soy comisión fiscalizadora cinco años perdón, tuve el mandato anterior y este que estoy llevando creo que el primer año solamente lo aprobaron el 100%, lo aprobaron por unanimidad los asambleístas. Después generalmente lo aprobó la mayoría. Generalmente siempre sobre los mismos temas, ¿no? Sí, 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 claro, claro. Disculpa que te moleste Marcos, primero quiero agradecerte la participación y después que gente de mucha confianza me habló muy bien de vos así que casi que para mí también es así. Al menos esa impresión tengo. Y no, ¿sabés qué? La gente tiene y yo mismo tenía inclusive creo que hasta esta asamblea la impresión esta ¿no? Que cuando ustedes dicen que el balance está bien o es aprobado por unanimidad no están diciendo que está bien en el aspecto político el aspecto político y que vos y yo creo que vos lo definiste bien que es esto de definir cuánto tiene que ir para cada área. No, ustedes lo que dicen es que técnicamente exacto, yo te voy a dar un ejemplo más concreto todavía para que entiendan los socios y que entendamos los hinchas y todos ¿no? Nosotros tenemos somos un órgano de cinco miembros pero que nuestra función principal es controlar controlar quiere decir que el club funcione bajo normas legales bajo normas fiscales que no haya malversación de fondos que no haya pagos sin facturas que no haya factura trucha que todo esté con contrato y que los contratos se cumplan esa es la función de la comisión fiscalizadora y adicionalmente como hay dos asambleas en las cuales los asambleístas los representantes y los socios definen y votan aprueban un presupuesto o aprueban un balance nosotros le decimos si está a nuestro criterio bien realizado que nuestro criterio no es nuestro criterio solo por ejemplo en el balance hay criterios que son normas contables o sea no es que las inventamos nosotros y decimos me parece que está bien no nosotros lo que decimos está de hecho realizado con una norma contable más allá de la auditoría que la auditoría lo hace un estudio externo que tiene que ser así porque la ley lo dice así pero nosotros lo que decimos es mira está bien hecho entonces independientemente del resultado yo he tenido alguna vez alguna discusión con algún colega de que creo que hace dos balances atrás un balance de racing dio pérdida que era básicamente por ajuste por inflación pero dio pérdida entonces tenía la discusión que me decían yo no puedo aprobar si dio pérdida y le digo a nosotros no nos tiene que importar si da pérdida o ganancia nosotros lo que tenemos que decir es si está bien hecho me explico lo que digo si está bien medido o sea nosotros tenemos que decir que diga la realidad después si la realidad gusta o no gusta es otro tema pero nosotros tenemos que partir de la base y darle al cofio me da la sensación de que vos no estás para juzgar nada sino que estás para controlar claro o sea yo le tengo que decir a nosotros nuestra función es decirle al socio miren esto es así esta foto es así ahora nosotros no podemos decirle y tampoco nos deberíamos meter si es linda o fea la foto te voy a dar un ejemplo a ver algún representante de la mayoría teniendo en cuenta que vos sos de la mayoría aunque entiendo que la comisión fiscalizadora casi no tiene lado pero si alguno si alguno de la mayoría en la asamblea votara en contra de tu dictamen o de que vos pusiste que estaba bien hecho digamos que no no iría en contra tuya exacto no votaría en contra mía o sea estaría diciendo no apruebo la gestión o sea porque el balance te puede dar pérdida o ganancia por decisiones de la comisión directiva ¿me explico? entonces vamos a ver que la comisión directiva no sé hizo algún negocio que salió mal o que no le gustó al socio o lo que fuere yo tengo que mostrar ese negocio después la propia mayoría puede decir yo no lo apruebo el balance porque pasó esto porque pasó pero no podría decir está mal hecho el balance que es otra cosa Marcos me voy a permitir interrumpirte un segundo y quisiera hacerte una pregunta técnica pero para hacerte la pregunta técnica tengo que hacerte escuchar un audio de Fabián Pugliese que es miembro de la minoría nosotros lo entrevistamos hace muy poquito no la última vez sino la anteúltima vez y él declaró algo así como que estaban haciendo un informe como para ver cuánta plata había entrado en Racing y qué se había hecho con esa plata y habló algo así como que faltaba o sea faltaban comprobar dónde había cierta cantidad de plata yo te quiero hacer escuchar ese audio y después te quiero preguntar si técnicamente pueden no encontrarse o no saber dónde hay 40 millones de dólares porque vamos a escuchar a Fabián Pugliese así Marcos nos responde técnicamente la pregunta pero nosotros queremos estar en defensa de la plata que entra el club y que no sabemos los destinos hoy a Racing hoy a Racing estamos haciendo desde la agrupación todo un desarrollo de los los jugadores que llegaron los que vendieron los que desde el 13 a la fecha ¿sí? hoy a nosotros nos está dando un déficit y no un déficit sino que nos están faltando como 40 palos verdes queremos saber dónde están todos esos Marcos técnicamente ¿se puede no encontrar 40 palos verdes? ¿pueden desaparecer 40 palos verdes técnicamente? no, mira si desaparece 40 palos verdes tendría que haber más de uno preso incluso comisión fiscalizadora entonces el primero el primero que debería autodenunciarse sería Fabián que fue comisión fiscalizadora los últimos el mandato anterior junto conmigo ¿no? sí entonces eso como primera medida este yo entiendo que lo que hace Fabián lo que entiendo que que lo que están haciendo dice bueno compramos por 10 y vendimos por 40 entonces la diferencia son 30 pero en el medio hay muchas cosas ¿no? porque en el medio vos tenés porque si vos mirás solamente compras ventas versus compras te estás olvidando de las cosas que pasan en el medio vos pagás sueldos vos pagás contratos vos haces obras vos invertís en fútbol amateur vos invertís en deportes amateur hay un montón de cosas en el medio no podés hacer una cuenta tan banal como esa incluso si eso pasaría un balance de esa característica tendría que ser un balance netamente lavando dinero es así de simple y ahí ya tenés en tema imagínate que en el fútbol argentino como en todo como en toda la Argentina funciona la unidad de información financiera ¿sí? y en el fútbol está muy metida la unidad de información financiera que controla mucho si vos tenés alguna operación sospechosa de lavado de dinero ¿sí? porque te imaginas para lavar para que se aparecen 40 millones de dólares tenés que lavar dinero o sea no lo podés o sea ¿cómo lo sacás? o sea no existe ahí tenés imagínate que estaría en falta no solo la unidad de información financiera que es un ente autárquico del Estado Nacional que controla tenés los auditores externos nosotros tenemos como auditor externo hoy en día un estudio que se llama Bertería Asociados Bertería Asociados es un estudio reconocido en Argentina uno de los 10 estudios más grandes de Argentina con alianzas de estudios internacionales no es un estudio de Pepito el de la esquina no, no, no por supuesto ¿me explico? sí, sí claramente yo encima te había pedido cierto tecnicismo y la verdad que fuiste muy 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 explicativo si se me permite el término así que en eso también también te lo agradezco porque la verdad que había sido una pregunta bastante técnica entonces requería una respuesta con cierto tecnicismo que por lo menos yo entendí no, decime yo quiero que entiendan también los socios que quede claro a todos esta situación digo, entiendo que la cuenta que hace Fabián es esta de decir, bueno vendí menos compras y tengo una diferencia pero bueno en el medio faltan cosas que incluso lo pueden ver en los balances porque en los balances que se publican los balances todos los años hay un apartado que es el estado de los fondos ¿en qué gastaste la plata? ¿cuánta plata tenías al inicio del balance? ¿cuánta plata tenías al final del balance? ¿y qué pasó en el medio? entonces ahí está todo explicado Fabián yo tengo a ver Marcos Fabián espugueses Marcos perdón muy bien el conductor por eso estoy con vos que sos el número uno y Marcos Marcos no Fabián que me había quedado pensando ahí vos sabés que yo tengo entendido que la comisión fiscalizadora pidió el contrato de Romero y si me podés explicar cuál es la situación exacta de Polimuso que es la que desata la mayor diferencia en la asamblea de representantes la cual bueno hay un contrato de Polimuso hay fechas para pagar y se cumplen o no se cumplen ¿cómo es? el tema de Romero creo que después salió en los medios el contrato dice lo que está en el presupuesto son los 800 mil dólares y es lo que nosotros fiscalizamos y es lo que dice el presupuesto no tenemos un 30% no por eso lo que dice el contrato es lo que aparece ahí por pagar eso es así y en el caso de Polimuso lo que tenemos es el mecanismo de solidaridad por cobrar que los mecanismos de solidaridad generalmente no tienen una fecha o sea no tienen una fecha estipulada de pago si bien tenés el derecho de cobro generalmente esto lo hemos tenido por controles pasados que hemos hecho y también por historia y reuniones que hemos tenido con Pablo Mena que nos comenta otra situación en los cuales a veces los plazos se dilatan un poco en el cobro no obstante eso está separado en el presupuesto y está estipulado lo que se va a cobrar tanto por Depoli y de Musso yo entiendo que no es el problema que sacó la asamblea el tema de cuánto vas a cobrar sino el tema de la utilización de eso pero tenemos fechas de Depoli y Musso ya comprometidas no hay fechas comprometidas no no hay fechas si vos te fijás en el presupuesto el presupuesto está prorratiado en el año pero no hay fechas no 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 hay fechas y con respecto a Romero no te escuché bien y no me quedó claro Racing no tiene el 30% de su pase mira creo que o sea ahora yo me quedé con el monto la verdad tendría que relever el contrato a ver si decía lo del 30% entiendo que no que es un préstamo bien 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 y a ver yo la última a ver que es que media técnica de esta vos sabés que bueno a mí me llama la atención en la aclaración que hace Pablo Mena cuando le solicitan que pongan un plan de obras primero que pone un sistema dentro del plan de obras y yo entendía que era infraestructura y después la manera de poner un millón 500 mil dólares que no tiene ninguna otra especificación no estoy diciendo ni que sea real ni que no es real pero digamos a usted le llegó eso nada más lo mismo que le di yo solamente esa hojita de los tres renglones cuatro no sé cuándo si a ver si nos llegó eso nosotros hemos puesto en la en nuestro informe si leen el informe hemos hecho alguna aclaración sobre ese tema si obviamente que el tema del plan de obras es como que es algo que surgió con el nuevo con el nuevo estatuto si en el cual todos o sea si preguntas cada uno que es un plan de obra obviamente cada uno te va a dar una versión diferente de lo que piensa que es un plan de obra obviamente nosotros esperamos más detalle que esto que el título que pasó Pablo con los con los montos totales ¿tienen alguna fecha para eso? para recibir esa para que no sea eterno claro dentro de seis meses me parece una fecha no es que en realidad no es que dentro de seis meses nosotros tenemos que fiscalizar que se esté cumpliendo el presupuesto ¿me entendés? nosotros tenemos un monto global que ya está en el presupuesto ¿sí? más allá de que no tenemos el detalle que dijimos bueno la próxima queremos más detalle pues igual el informe los cinco dijimos lo mismo más allá que después Pablo Vitro hizo alguna aclaración más pero hablando sobre lo mismo si vos te fijás es lo mismo que hice el párrafo anterior pero lo quiso poner por separado pero digo más allá de eso o sea dentro de seis meses que es lo que hacemos todos los años digamos lo que nosotros hacemos todos los meses es tener un control presupuestario entonces no es que dentro de seis meses vamos a tener el contrato el detalle lo que vamos a tener es realmente la operación en sí o sea tenemos que ir a ver el papel el contrato de la ejecución que se esté ejecutando cómo se está ejecutando y cómo se está ejecutando el presupuesto pero en el estatuto el plan de obras es obligatorio ¿eso lo podemos formar como un plan de obras? eso es a lo que voy mirá nosotros también esperábamos algún detalle más o sea ahora el tema es que eso porque se te mete con el presupuesto entonces ahí se empieza a mezclar que es una cosa y con la otra porque en el presupuesto está determinado el monto que vas a utilizar ¿sí? entonces cuando nosotros aprobamos ¿sí? que decimos que está bien hecho está hecho con un estamos diciendo lo del presupuesto después tenemos un plan de obra que es una intención de más fuerza por decirlo de alguna manera ¿no? por decir en este caso porque te dice bueno voy a hacer esta obra y nos dio un título ¿sí? entiendo que un plan de obra debe ser algo más detallado ahora tampoco nos podemos olvidar del contexto en el que estamos en el cual hacer algo en el contexto de país pero si ponen sistema yo ahí leo sistema y no me dice ni con qué empresa ni qué sistema es me genera más preguntas digamos en vez de de darme una explicación lo que me generó es me dispara preguntas sí a ver nosotros estuvimos sabemos que lo que plantean es un sistema informático para toda la administración cambiar el sistema que tienen eso lo lo fuimos viendo también tiene que ver con un sistema este para la para la venta de entradas para el ingreso al estadio digamos seguramente que debería haber más detalles eso no te puedo decir que no pero bueno en este te vuelvo a repetir en el monto global que es el que está en el presupuesto que es lo que nosotros analizamos nosotros lo tomamos como lógico ahora lo que tenemos que hacer nosotros que es lo que venimos haciendo todos los meses con información que nos pasa la comisión directiva es controlar el cumplimiento de esto ¿me explico? entonces dentro de seis meses no es que voy a esperar que me pase un detalle dentro de seis meses tenemos lo que seguramente vamos a tener son los pliegos los contratos el porcentaje de ejecución y demás que es lo que venimos haciendo todos los meses con todas las partidas presupuestarias ¿no? Marcos te agradezco por este rato ha sido un verdadero placer la verdad que es la primera vez que conversamos así que yo te agradezco por este rato y nada siempre por supuesto a disposición de lo que quieras comunicar de nada siempre tener un espacio para charlar estas cuestiones que la verdad que lamentablemente se hablan poco pero cuando tenemos cierta gentileza en este caso con vos con tu participación siempre es un placer y es muy rico charlarlas así que te vuelvo a agradecer y te mando un abrazo les agradezco a ustedes por el espacio bueno sabía el chino que es mi primera participación no soy de participar de los medios ahora vas a ver Marcos ahora vas a ver les agradezco mucho y bueno estamos a disposición yo quiero agradecerte personalmente perdón que lo haga así pero cuesta un poco sacarlos al aire y sinceramente después de que hablen ustedes nos quedan muchas menos dudas y el margen de debate inclusive se va chicando y lo mejor es esto que todos lleguemos a un mismo puerto bueno les agradezco mucho y bueno gracias por todo y estoy a disposición abrazo Marcos allí pasaba Marcos hizo miembro de la comisión fiscalizadora por parte del oficialismo de Racing será momento para ser la primera y casi les diría última tanda en la noche de Racing luego seguiremos con más la noche de Racing aquí en Racing Online no te vayas en minutos estamos de vuelta Racing Online inicio de espacio publicitario vení a una sucursal de Fleming y Martolio neumáticos Pirelli y dale el mejor servicio a tu auto alineación balanceo tren delantero y un servicio exclusivo para flota de camiones visitanos en cualquiera de nuestras 28 sucursales nosotros nos ocupamos de tu vehículo vos de disfrutarlo Fleming y Martolio neumáticos Pirelli seguinos en redes tenés deudas no podés adquirir tarjeta de crédito préstamos personales te están llamando por deudas impagas nosotros te solucionamos tu situación crediticia nos ocupamos de eliminar deudas de veras y todas bases de datos informadas no dudes más volví a sacar tarjetas de crédito tenemos tu solución salí del veras contactate con nosotros por whatsapp al 11 38 46 69 97 si sos hincha de racing sos fanático de Donatello 50 gustos en pizzas y empanadas hamburguesas XL y los pollos al espiedo más sabrosos asignos tu pedido por whatsapp al 11 28 25 85 77 o llamanos al 4 712 6 956 y al 4 757 4432 con el delivery llegamos hasta caseros Sainz Peña y alrededores si gana racing menciona a la noche de racing y te llevas una faina entera de regalo Donatello nos probas una vez nos elegís siempre la música que quieres escuchar ya forma parte de los musicalizadores más atrevidos en facebook racing online en twitter arroba racing online ok en instagram arroba racing online ok en youtube racing online edición invierno 2022 oliglandia champ el lugar donde vienen todos los famosos a saltar oliglandia champ camas de salto videojuegos y food track estamos todos los días de 12 a 21 buscanos en instagram como arroba oliglandia champ lo último en electrónica lo encontrás en luna cats una amplia variedad de artículos al menor precio y con la mejor calidad parlantes auriculares aros de luz luces led consolas de videojuegos y juguetes electrónicos buscanos en instagram como arroba luna.cats21 o comunicate al 11 6200 3451 y obtené importantes descuentos la tecnología oficial de todo el staff de la noche de racing es gentileza de luna cats luna cats ahora bancando a racing Allianz Neumáticos sponsor oficial de los deportes de racing en cada rincón en cada entrenamiento y en cada cancha ahora también en el corazón de los deportistas del club Allianz Neumáticos comercializado por la empresa Fleming y Martolio Volvimos Racing Online en sintonía con tu pasión a toda hora fin de espacio publicitario edición invierno 2022 5 minutos para las 9 igualmente en la noche de racing le queda un ratito por supuesto después de la noche de racing se quedan con Bien de Racing el programa que conduce Osvaldo Sánchez desde algún lugar de la provincia de Buenos Aires no lo vamos a todavía no lo vamos a decir desde la playa por ahí bueno ya estás dando de una pista muy grande la costa es enorme puede ser de San Clemente a Carmen de Patagonia por supuesto o de Pinamar o Osvaldo Sánchez o la reserva ecológica de Pinamar o acá en Sarandí que hay playa vos de dónde crees que es yo para mí Osvaldo tiene así pinta de de hombre de bien de hombre de hombre cheto para mí de Pinamar no para mí es de Quequén de Quequén los lobos marinos viste que están en la playa no para mí es un tipo de a mí va la Alfonsina Storni ah mierda otra clase alta pero mal es una sociedad tremendo vos decís que Osvaldo va de traje a la playa va a Leblé después a la mierda para mí bueno le mando un abrazo a Osvaldo que hace bien de Racing los jueves al término de la noche de Racing no a las nueve porque hoy va a arrancar un ratito más tarde pero 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 al término de la noche de Racing arranca bien de Racing aquí en Racing Online con la conducción del señor Osvaldo de mi amigo Osvaldo Sánchez Coquito buenas noches ¿cómo estás? ¿cómo va? buenas noches ¿todo bien? Coquito ya te dimos una noticia de último momento podés tuitearla si querés Racing no tiene el 30% de Romero de Maxi Romero si venía escuchando atentamente y me parece que es algo que que se sabía ¿no? también de que el préstamo de la historia de Racing perdón pasa al de Lobera no no el más caro lo de Lobera es una cosa qué sé yo porque ese sí la opción era imposible y acá hay una opción del 50% está bien está bien pero si hablamos en términos de la sesión económica Lobera había que empeñar de la cancha de Sintensi lo que habría que ver es si esos 800.000 dólares forman parte del pago ya no, no, no eso es préstamo pero espera, espera igual yo voy a repasar lo de Marcos no sé si le quieren preguntar por privado y yo lo pregunté porque la comisión fiscalizadora todavía no tiene el contrato lo pidió informalmente la comisión fiscalizadora me refiero no importa si son mayoría o minoría espero que haya quedado claro eso porque son contadores que ponen en juego estos tipos ponen en juego su matrícula totalmente claro, claro, claro no es un chiste es muy es muy valiente lo que hacen todos por eso no diferencio entre mayoría y minoría pero así todo o sea Pablo Mena todavía no le entregó el contrato a la comisión fiscalizadora si no Marcos hubiera dicho si lo vi y no estamos un poco los trascendidos fíjate que su declaración es entiendo que Racing no tiene el 30% del jugador exacto a ver yo lo que creo también es que es que alguien le mostró el contrato a Racing de Alma alguien le mostró el contrato así que cuanto más se demore por eso le decía esta demora de Mena solamente complica a la gente que tiene que decirnos los números totalmente claro, claro, claro como puede ser que lo tengan en Racing de Alma y en la comisión fiscalizadora todavía no lo haya visto es insólito insólito y que encima vos tengas la amabilidad y la gentileza de uno de sus representantes de charlar un rato y de preguntarle che, Marcos Racing tiene o no tiene el 30% del pase y que no sepa entiendo que no bueno y esto no habla mal de Marcos ni para nada bueno Coquito ¿cuánto lío que hay para armar el 11? si, por algo ayer ya veníamos diciendo de que Oroz tiene la posibilidad de jugar de extremo me parece que la molestia de Rojas viene de ratos si de momentos si esta a ver si vamos al término médico es entesopatía si que es cuando se inflama si la inserción del pubis y el aductor o sea y le cuesta para patear y por lo que me vienen diciendo a mí que esta molestia la viene sosteniendo pero esta semana se incrementó el dolor o sea el temor es que se vuelva a desgarrar exacto que justamente que esa esa molestia que tiene se incremente si y lo tenga más partidos afuera ¿es en la misma pierna de siempre? si en la izquierda en la izquierda es el problema bueno y me imagino que esto le va a dar lugar a Cardona o Cardona no va a jugar exacto bueno para mí una de las dudas es si Cardona vuelve de titular no juega básicamente hace casi 3 meses como titular desde la fecha 2 o si juega Auche y Oroz de extremos me parece que teniendo a Rojas afuera Oroz puede jugar de Rojas ¿vos te animás a dar un tentativo hasta con la posibilidad de que Galván y Orban sean los centrales o de poner a Piovi con alguna nanita ¿te animás a dar un once o querés esperar la mañana? respecto a alto me parece que Piovi hoy fue probado y me parece que tiene todas las chances de ser titular porque respondió favorablemente jugó en la práctica se sintió bien así que me parece que va a ser titular bien entonces Arias Mura Galván Piovi y Mena Miranda Moreno Gómez Oroz Auche y Copetti los once para ir a Córdoba y la ausencia de titulares Coco ¿le va a dar más espacio a los chicos para ir al banco o cómo va a formar el banco? yo lo veo también volviendo a Kios seguramente va a estar va a estar también Fernández y capaz puede llegar a estar Meaurio por ejemplo alguno de los juveniles que está arriba también porque al no tener tantos recambios arriba te queda Cardona Romero y ya tenés que pensar en los chicos claro 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 porque sin Rojas sin Chancalay y estaba pensando en algún defensor porque si juega Piovi Orban no Cáceres o Insuga debería haber un defensor más no para mí va a ir Cáceres Pichud Orban Cáceres Pichud Orban Quiró seguramente porque no tenés una variante ahí de 5 aunque Miranda quizás también puede jugar ahí en el momento pero bueno Alcaraz o algún extremo sí por eso decía para mí Ramón y Meaurio capaz se puede llegar a meter en esta lista de concentrados es clave es clave aclar que mañana seguramente ya con el programa de mañana vamos a tener la lista porque Racing a la tarde viaja a Córdoba si tengo una no sé un palpitititito capaz que Román Fernández entra un chiquitín capaz que Román Fernández entra un ratito bueno puede ser puede ser ya le pasó a ver estando Cardona ya si no juega Cardona lo dieron de baja entendemos lo mismo si no juega unos minutos yo creo que por lo menos unos minutos tienen que jugar sí 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 pero bueno después también depende mucho del contexto unos minutos es casi el segundo tiempo entero entero si no para qué está yo creo que después de este partido nosotros tenemos que hacer el caso Cardona después de este salga como juegue o no juegue hay que hacerlo hay que hacerlo porque ya me imagino que posteriormente a este partido o posteriormente al tiempo que tarden los titulares en reaparecer y a propósito no quiero olvidarme de preguntarte cuándo va a salir la sanción a Chancalay y si se sabe cuántas fechas le van a dar o bueno el caso Chancalay pero a mí me da la sensación de que el caso Cardona se va a terminar resolviendo de acuerdo al tiempo que va a faltar para que todos los que eran titulares antes que él vuelvan ¿no? Así es bueno Chancalay tres fechas finalmente fue sancionado como decíamos estaban entre tres y cuatro o sea perdón Coco se pierde el partido contra Talleres Argentino Junio de local y el de Estudiantes Talleres el sábado Argentino es sábado también sí sábado sábado 18 horas y el tercero ¿quién era? me dijiste Estudiantes viernes 9 viernes 9 en la cancha de Estudiantes en el 1 sí en el 1 bueno esos tres partidos se los pierde Chancalay bueno ¿qué más amigo? ¿qué más? así estamos allá en lo último no después saber que Vecchio me parece que también se va a quedar afuera del banco del banco de suplentes no va a viajar y sí para allá para contra contra Argentino Juniors sí disponible veamos si para titular o suplente bien 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 bueno Chinito ¿a vos te queda algo más? no 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 cosas políticas pero luego mañana mañana tenemos identidad y tenemos la noche así que que tranquilo nada contento con la nota de recién sí ya estoy esperando para escucharla de nuevo sí 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 ahí están ahí está la producción comandada por ahí te la pasa Eduardo ahí está bueno Eduardo de Racing Radio que gentilmente vino hoy a laburar a Racing Online tremendo 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 la verdad que es es y mirá lo que voy a decir es el mejor equipo que hemos construido de la noche de Racing desde que la noche de Racing apareció entre Diego Cariolo Federico Ilián Eduardo vos Coco y quien te habla por supuesto para mí es el mejor plantel de la noche de Racing pero por lejos desde que la noche de Racing apareció es el mejor plantel te mando un abrazo Chinito mañana la seguimos chao gracias por llamar no por favor Ezequiel te animo abrazo da la formación de Racing antes que todo sí 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 repetimos repetimos Arias Mura Galván Piovi y Mena Moreno Gómez Miranda Oros Auche y Copetti gracias un placer la seguimos mañana Federico gracias gracias a todos por estar del otro lado nos vamos a reencontrar mañana como siempre ustedes ya saben porque la noche de Racing brilla todos los días y quédense con Bien de Racing el programa que conduce aquí en Racing Online Osvaldo Sánchez chau 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 chau